A partir de hoy están abiertas las inscripciones para poder participar en el Sustainable Cocktail Challenge que Flor de Caña ha iniciado para este 2023. Las inscripciones pueden hacerlas en su página oficial que les vamos a dejar en la nota en www.infamedigital.com el link para que puedan ingresar y puedan suscribirse. Además deben de revisar antes de esto si cumplen con los requisitos necesarios para poder inscribirse y participar en este proceso que va a estar chivísima. A continuación Cata les va a explicar un poco más. Hoy a partir de las 12 de la noche hasta el 31 de agosto van a tener la oportunidad de poder inscribir su Cocktail 100% sostenible, cero desperdicio en nuestra plataforma. Solo tienen que ir a registrarte a flordecañachallenge.com, conocer todos los requisitos, subir con su Cocktail, compartirlo en las redes sociales para que ustedes sean uno de los 5 finalistas que nos van a acompañar por primera vez a la zona de Guanacaste, al JW en Reserva Conchal. En octubre van a encontrar al bartender más sostenible de Costa Rica que nos estará representando en la final global junto con más de 30 países participantes en Nicaragua en el 2024. Así que los invito a todos ustedes a que se sumen a nuestra iniciativa que no les dudo que es un compromiso de la marca con la sostenibilidad, siendo el único destilado en el mundo certificado de carbono neutral y Fairtrade. Dentro de todo este proceso de postulación, de elección de participantes, luego todo el proceso de selección, van a resultar 5 ganadores que son los que van a competir en la gran final que se va a desarrollar en Guanacaste y tenemos para esto una entrevista con el gerente de AIB del Hotel W Conchal. Bueno, para nosotros como hoteles es un gusto el poder ser los anfitriones de la final de la coctelería sostenible. Para nosotros también como compañía y organización es vital la concentración de nuestros colaboradores y específicamente nuestros mixólogos y bartenders que son los que llevan las experiencias a través de las bebidas a nuestros huéspedes. Así que seguiremos incentivando y apoyando todo este tipo de movimientos para que no solamente esta generación, sino las próximas, continúen con esta línea. Muchas gracias. La invitación queda abierta para que usted pueda ingresar e inscribirse, pero antes de irnos dejamos con las palabras del actual campeón Allman Villalobos. En realidad para mí la experiencia del Sustainable Cocktail Challenge ha sido muy importante, lo que fue mi carrera. Básicamente fue una de las competencias donde podía promover todo lo que era la sostenibilidad y hacerlo parte de la pasión que era lo que en realidad vivía el día a día. Los insto a todos a que se inscriban, a que compartan este Sustainable Cocktail Challenge del 2023, que va a estar grandioso y les espero las mejores de las bebidas pura vida. Gracias.